Creo que lo dije en una parte del programa y vamos a tener hoy un diálogo con alguien que ha estado ya con nosotros hablándonos del tema que es de su preferencia, él es ingeniero, está en este momento dedicado al tema de telecomunicaciones ya nos habló de un proyecto que se ha hecho realidad, pero sigue viajando, sigue siendo partícipe de reuniones muy importantes y en este caso estuvo en Kenia, oficialmente República de Kenia, este país africano que tiene fronteras con Etiopía al norte Somalia al este, Tanzania al sur, Uganda al oeste y Sudán del sur al noroeste con el océano Índico bañando su costa sudeste todos son datos que nos ha suministrado Google, así que si hay un error me disculpo Entonces le agradecemos Le agradecemos entonces al ingeniero Juan Pablo Martín que está ligado al tema de comunicaciones que nos visite para contarnos esta experiencia, ¿cómo te va Juan Pablo? Buen día Buen día Más cerquita del micrófono, así te tomamos bien ¿Cómo aterrizaste en Kenia? ¿Cómo se produjo este viaje a Kenia? El aterrizaje después de un largo viaje, con algunas escalas y algunas esperas pero en realidad fui invitado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es un organismo para el cual nosotros hicimos algunos estudios y algunas investigaciones y ellos me invitaron a un simposio para contar un poco la experiencia que habíamos tenido en Argentina y cómo habíamos impulsado el proyecto que nos involucró con este ente y el simposio era de desarrollo de capacidad o de conocimiento a través de las tecnologías de la información y de la comunicación Ahora, la pregunta básica, ¿por qué Kenia? ¿Kenia reúne condiciones especiales? ¿Están aptos para recibir nueva tecnología? ¿Cómo es el tema? Es una muy buena pregunta que todavía no tengo totalmente resuelta pero yo creo que lo importante o la razón de ser de eso es que está un poco en el centro de África, Asia en zona donde realmente... El centro oeste de África, digamos. Exactamente. Donde se podían acercar muchas personas de estos países en vías de desarrollo donde realmente tienen oportunidades de crecimiento muy importantes Creo que esa fue la razón de realizarlo en Kenia particularmente Se está hablando, y esto lo compartí esta mañana con Ricardo creo que fue esta semana, alguien que hablaba de la economía, de las inversiones en el mundo y demás, hablando un poco de la política en general, de la política económica en general e internacional de nuestro país y citaba el caso de algunos países de África que están previendo hacer grandes inversiones en el ruro de telecomunicaciones y nombraba justamente Kenia que oportuno ni que lo hubiéramos programado con Juan Pablo para que hablara de este tema ¿Está en condiciones Kenia de recibir modernización? Yo creo que tienen algunos planes de desarrollo en base a comunicaciones que hoy en día es casi necesario el desarrollo de las comunicaciones para tener un real crecimiento económico De todas maneras todavía están un poco lejos principalmente por cuestiones de infraestructura Kenia es un país que tiene 45 millones de habitantes Nairobi, la capital, tiene alrededor de 4 millones y si no me equivoco, solo 5 millones de personas tienen luz eléctrica A ver, a ver, hace un alto ahí Es complicado Volvés otra vez ¿Qué población tiene Kenia? Aproximadamente 45 millones ¿Y cuántos de esos 45 millones tienen energía eléctrica? Creo que llega a 5 millones Un poquito más del 10% Que no existe entonces, ¿no Ricardo? Y si, el desarrollo tecnológico sin energía es casi imposible Casi cualquier desarrollo de un país sin energía de cualquier tipo es muy difícil y sobre todo cuando hablamos de tecnología de la información y las comunicaciones se hace muy difícil Hay algunos proyectos de llevar internet a lugares alejados con conexiones satelitales y paneles solares y demás pero obviamente requiere un esfuerzo muy importante y la verdad todavía no se conocen los resultados ¿Qué tanto éxito puede tener eso? De todas maneras yo creo que es relevante o es importante que se esté apuntando para ese lado que se considere el desarrollo de cualquier economía apuntada hacia mejorar la educación y en este caso ayudándose con las tecnologías Más Kenia con un problema político interno no sé si internacional, digamos, con sus países que lo limitan pero internamente con un problema político bastante complejo Muy importante y con los países limítrofes también recordemos Somalía tampoco están en una... Claro, digo, pero no hay contiendas o por lo menos parece ser pero internamente hay contiendas políticas importantes La información que me daba Google vos me dirás si este dato lo comentaron es que la economía de Kenia es además la de mayor producto interno bruto de la región este y central de África ¿Eso se mencionó dentro? No, no se mencionó yo calculo que eso también puede ser por la gran población que tiene Kenia recordemos estos países no son países muy poblados Aparte hay que ver con quién se los compara En el continente africano sacando la parte del Mediterráneo hasta Sudáfrica y como país pujante y no sé la verdad Y Kenia en la comparación es importante más que nada basado en su puerto Su puerto y yo creo que toda la colonia a la cual estuvieron sometidos hasta hace poco tiempo le ha dado cierta... Trascendencia Digámoslo así Pero no... Claro, son independientes recién desde 1963 Pero volvemos un poquito a ese dato de la energía que solamente 5 millones me dijiste 5 millones Tienen energía eléctrica Y vos después decís que la propuesta de este grupo que estuvo debatiendo es fortalecer la educación Ahora, ¿cuál es el nivel de pobreza de esa gente que no tiene luz eléctrica como para ser apto para absorber luego enseñanzas que lo desemboquen en un país de punta o por lo menos que tenga una base de sustentación en la tecnología? Es difícil Yo creo que primero estos 5 millones de personas que tienen luz eléctrica en realidad son 5 millones que están conectados a la red nacional de luz eléctrica Hay gente que tiene paneles solares en su casa y demás pero no es un servicio continuo como nosotros estamos acostumbrados a vivir la electricidad por un lado Por otro lado yo creo que le están apuntando fuertemente a la educación para mejorar la calidad educativa yo creo que la tecnología puede ayudar pero no es indispensable uno puede tener una muy buena educación inclusive sin luz eléctrica por citar algo en particular Entonces yo creo que es fundamental para cualquier país en vida de desarrollo o que quiera mejorar su situación primero enfocarse en mejorar la educación y a partir de ahí en algunas generaciones lamentablemente son procesos muy lentos y que se le tiene que dar continuidad y que no es fácil que eso tenga éxito pero creo que es la única manera que tienen de salir adelante Yo me acuerdo hace algunos años un economista Tomás Bulat dijo cuando se nace pobre estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema y yo creo que eso en el mundo individualista pero en cuestiones políticas yo creo que también aplica es decir si uno quiere tener un crecimiento sea con las telecomunicaciones de la mano de la herramienta que sea primero es indispensable apuntarle a mejorar una educación ¿Y esto no tendrá una continuidad y una solución inmediata? Vos hoy fuera del micrófono decías deberán pasar varias décadas ¿Cuánto calculás? Yo creo que tiene que pasar algunas generaciones Hablamos de generaciones Yo creo que sí porque hoy en día una persona que ya está en la mitad de su etapa laboral o terminando educarlo para que haga otro tipo de trabajo ya es un poco difícil Y equilibrar la cultura porque algunos de mayor posición económica si se puede considerar así todavía dominan y hablan el idioma inglés porque está dividido y los demás Swahili creo que se llama hablan en otro idioma De hecho en Kenia hay 42 tribus cada una de esas tribus tiene su idioma que son totalmente distintos ya ahí hay una barrera Un problema de incomunicación tremenda Importante por eso se creó este Swahili que el Swahili generaliza un poco Es una mezcla es algo parecido al árabe que de hecho se creó para poder negociar con los países árabes y se tomó como idioma del país junto con inglés Pero volvemos a lo mismo eso es cultura es que la gente pueda comunicarse de la misma manera que nos pasa a nosotros si nosotros no estudiamos idiomas para abrirnos al mundo no vamos a ir a ningún lado el español es muy lindo nos ayuda es nuestra lengua madre y hay que fortalecerla respetarla Dijo un gran pensador de la historia cuando le propusieron ser presidente de un país dijo bueno lo primero que va a hacer usted ¿qué es? y dijo voy a ordenar el idioma porque es fundamental si no nos podemos comunicar Es fundamental y yo siempre vuelvo a crear el mismo tema eso es educación el aprender a comunicarse aprender a hablar como corresponde a leer es fundamental y se aprende en la escuela y si uno ve por ahí lo que sucede hoy en día yo lamentablemente tengo una mirada un poco pesimista yo creo que tenemos que fortalecer esos aspectos nosotros porque si no nos va a pasar lo contrario de acá a 40 años vamos a tener una población que no se pueda comunicar que no puede expresarse que no entienda exactamente ¿qué viste en las calles de Kenia? primero lo que noté casi inmediatamente fue la pobreza una pobreza realmente muy profunda muy metida en la sociedad en todos lados con rasgos con rasgos miserables realmente sí realmente muy duro una casi desidia por el ser humano desde notarlo desde cómo manejan que yo creo yo creo que en el trayecto que hice desde el aeropuerto hasta el hotel en media hora casi matamos tres personas que tampoco hubieran importado lamentablemente no son gente que hay vendedores que están en la calle que van con su bicicleta en medio de la calle al lado de una de una autopista nenes que van corriendo atrás de los colectivos y colgándose de las escalerillas nos contabas de tu copa de vino que es totalmente llamativo la inseguridad sí dentro del hotel dentro del evento una noche teníamos una recepción que se hizo en un parque y en un momento yo quiero salir para ir al baño y le consulto siempre había gente de seguridad había una mesa en la entrada le digo disculpame ¿puedo dejar esta copa de vino acá mientras voy al baño? me dice mire si quiere tómelo o déjela acá no hay problema pero no puede volver a tomar la copa cuando vuelva y yo de alguna manera me asombré ¿qué pasa? dice y tiene que tener cuidado le pueden poner algo en la bebida digamos eso y eso que estaba dentro de un recinto particular privado segurizado exactamente donde se supone que solo estaban asistentes a este congreso y hasta en esos lugares había que tener cuidado con la seguridad porque es una realidad que tienen creo que va muy atado a la pobreza la inseguridad y la distancia económica digamos social de los que conducen en una política bastante compleja que tiene Kenia con el pueblo es abismal realmente cuesta creer y yo lamentablemente no dejo de hacer comparaciones si bien somos países totalmente distintos uno cuando acá quizá ve que la clase política descubren cuestiones millonarias o tienen una vida muy ostentosa de alguna manera es lo mismo es ver gente que están en la calle con una pobreza terrible y la clase política en condiciones totalmente elevadas y cuando uno realmente mira al primer mundo a países donde las cosas funcionan de otra manera es totalmente lo contrario los mandatarios son los más austeros los que tienen una vida más de personas en la calle y yo creo que eso son cuestiones culturales que tendremos que ir cambiando y hasta que no lo cambiemos vamos a sería muy trágico decir apuntar así de ese lado porque realmente estamos a mucha distancia por suerte sí pero yo creo que es vital ahora desde 1963 que Kenia es dejada por Inglaterra que la tenía como colonia el sistema de gobierno que rige en Kenia es un régimen autoritario tiene visos de democracia ¿cómo es eso? técnicamente es una democracia ah técnicamente le llaman democracia parlamentaria que no existe ni ninguna cosa y realmente si técnicamente una cosa realmente ¿qué es? por dar un ejemplo yo no quiero decir quizá la audiencia tome la misma impresión que tuve yo pero en este congreso un día llegó el vicepresidente a abrirlo a hacer la apertura y a dar su discurso cuando llega cuando se presenta saluda y dice buen día y personas del auditorio responden buen día pero ha respondido una porción y se hace un silencio se para frente al micrófono y dice dije buen día y todo el auditorio respondió buen día me suena a una formación militar yo voy a decir un régimen totalitarista no necesariamente militar totalitarista los civiles han hecho totalitarismo cuando saludaba la autoridad los que fuimos saludados alguna vez y todo el mundo tenía que contestar porque si no el que no contestaba era sancionado exactamente y bueno este vicepresidente cayó con toda su comitiva con unos cuantos autos importados de vuelta cruzaron la puerta donde afuera hay gente literalmente en la calle en el suelo en la tierra entonces arrastrándose dijiste oye he visto gente arrastrarse que duro es realmente muy duro ¿tienen problemas endémicos allí? sí sí justamente en Nairobi tienen la suerte de que es un territorio que está elevado entonces no tienen tanto mosquito y no tienen malaria por ejemplo pero en el resto del país sí tienen sinceramente no sé qué enfermedades pero bueno fiebre amarilla y varias otras epidémicas que lo sufren cuando llegué yo primero dije qué romántico qué linda la cama con el tul rodeándola y hay que dormir con eso cerrado por el tema de los mosquitos por los insectos sí que uno lo ve en las películas es muy decorativo pero un hotel muy lindo y demás pero había que dormir con la cama cerrada con un tul por los insectos entonces realmente tienen una realidad muy difícil yo creo que lo que me llevé de ahí o lo que rescato es que evidentemente ellos tienen muy pocas soluciones realmente no tienen muchas cosas para hacer para salir adelante y lo que están apuntando no sé si se completará o no pero es a la educación y yo creo que esas cuestiones tenemos que aprender y tenemos que entender que la forma de progresar de salir de mejorar es necesariamente con educación qué importante para vos representar al país ¿no? sí sí realmente y ser invitado también qué orgullo para nosotros también por supuesto ¿alguna invitación pendiente como primicia que tengas para otro viaje? todavía nada confirmado no te acompañaremos bueno Juan Pablo gracias por haberte molestado en venir gracias a ustedes cada vez que sabemos que hay uno de esos viajes y mira las cosas que hemos conocido por ejemplo no me había detenido nunca en detalles así a pesar de que uno puede estar leyendo mucho material pero es la realidad de Kenia seguramente se debe multiplicar por muchos fundamentalmente en zonas de Asia y la realidad es la realidad estar enfrente realmente impacta nos ha acompañado el ingeniero especializado en comunicaciones Juan Pablo Martín gracias gracias a ustedes